un euro con 50 para entrar al baño por dios me parece costoso hola amigos como están bienvenidos una vez más a mi canal para los que no me conocen yo soy Giovanni Enrique hoy vamos a ir a recorrer las calles de Milano y vamos a ver que podemos comprar nosotros con un euro si ustedes se recuerdan yo les hice un vídeo de comer durante una semana con un euro al día si todavía no lo has visto te lo dejo en la cajita de la descripción o te lo dejo por acá o por acá pero hoy no se trata de entrar a los supermercados sino vamos a ver en las calles en los negocios en los kiosquitos en una heladería en el ticket del metro que nosotros podemos comprar con este euro vamos para allá bueno menos mal que dejé claro que esto no era un reto sino ya me tendría que regresar para la casa porque ni siquiera el boleto del ticket del metro se puede comprar con un euro ya les muestro para ustedes comprar el ticket del metro lo pueden comprar bien sea en los kioscos o en estas máquinas y dice vamos a ver vamos a colocarlo en español para que ustedes también puedan ver y vamos a colocar el sencillo el boleto más económico cuesta dos euros o sea con un euro no se pueden comprar ni siquiera el boleto para subir dentro del metro o tomar el metro o tomar el autobús el tranvía nada se acaba de ir mi metro bueno mío no es porque yo no lo compré pero si el que yo iba a tomar ahora vamos a esperar a mientras tanto vamos a ir a ver esas máquinas porque hay estas máquinas que tú puedes comprar agua o algún tipo de chuchería golosina algo por el estilo entonces vamos a ver que podemos comprar podemos encontrar es esta especie de papas que te cuesta un euro un euro a que te cuesta 90 centavos y tenemos aquellas papas igual que 90 centavos la galleta orio te cuesta un euro y aquello que no sé qué es también te cuesta un euro del resto hay otras papas allá y el agua que te cuesta un euro también vamos a comenzar por San Bárvila de aquí nos vamos caminando al Duomo y luego vamos al castillo y ahí vemos que encontramos vamos a entrar a Disney a ver si podemos comprar al menos un lápiz 3 esto no pero este cuesta un euro cincuenta no y este 2.50 no nos alcanza ni siquiera para un bolígrafo y si quieren comprar un llavero de estos les cuesta 8 euros y este llavero que se parece a mí ¿quién es? este es el profesor X de X-Men, profesor Charles ¿cuánto cuesta? 6 euros no aquí no encontramos ni siquiera un bolígrafo ni un lápiz que costara un euro así que vamos a otro lado a ver qué conseguimos a ver ¿será que con un euro puedo comprar un helado? a ver el helado el cono más económico cuesta 3 euros o sea helado no bueno esto de los helados hay que ver porque no todas las heladerías no todas las marcas cuestan igual así que vamos a visitar las que nos encontramos en el camino porque sé que hay unas que puedes conseguir el helado en unos 70 un 80 pero igual tenemos solo un euro así que no lo podemos comprar o ustedes si vienen con un euro no se van a poder comprar ni siquiera un helado un café al frente del Duomo les cuesta un euro con 30 y les digo al frente del Duomo porque acaba de salir que es ahí y lo tienen aquí vamos a ver lo mejor de allá adelante a ver cuando vengan a la plaza del Duomo van a encontrar varios tipos de personas que les van a ofrecer cosas como una especie de arroz o también maíz para que las palomas se les paren a ustedes en la mano y ustedes se puedan tomar la foto también van a encontrar personas que les van a ofrecer una especie de pulseritas y les van a querer cobrar algo así que no acepten nada igual de las flores porque aquí no les regalan nada vamos a ver si encontramos algún souvenir en un euro vamos a ver ah no ni siquiera acá el agua te la venden en un euro cincuenta hay los llaveros cuestan tres euros cincuenta scusa hay cual cosa que puede costar un euro un euro sí un euro o como souvenir no como souvenir no, ni aunque una pena la pena de dos cincuenta y la matita de dos cincuenta ok perfecto aquí no hay o sea un bolígrafo les puede costar dos euros cincuenta y un lápiz un euro cincuenta me pareció súper costoso porque ustedes pueden ir aquí a los chinos y bueno lógicamente van a encontrar algo más barato y ahí vamos a ir ahora pero antes vamos a pasar por otro sitio acá que yo sé que venden cosas relativamente económicas pero antes vamos a mcdonald y vamos a ver qué podemos conseguir con un euro ok 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 miren la cajita feliz lo que están dando yo me recuerdo que en mi país en Venezuela la última vez que estaban dando algo en la cajita feliz era una carpeta que terrible a ver vamos a ver acá qué es lo que podemos encontrar vamos a colocar español español bolsa y ok que yo creo que lo mejor que podemos encontrar acá seguramente está en bebidas y postres vamos a ver cuánto cuesta aquí un café dulces cafetería vamos a ver un café expreso si es más barato exacto aquí se pueden tomar un café expreso que les cuesta un euro porque los demás no también este macchiato un euro los demás le cuesta un euro 10 10 un euro 20 vamos a ver creo que los los panes más baratos podemos mire encontramos una hamburguesa en un euro que ni idea me imagino que este es una cheeseburger de esas pequeñitas hamburguesa ok pero acá va a encontrar también este lado un euro que les puede servir y hamburguesa encontramos sólo una aquí no hay nada y acá ah bueno acá tenemos estas milkshakes que todas cuestan cada una cuesta un euro en mcdonalds si había algo de opciones un helado lo puedes conseguir en un euro y creo que la hamburguesa más pequeña que ustedes vieron costaba un euro igual a ver acabo de preguntar y cada dulce de estos estos canolos aquello que no sé qué es lo que tiene adentro les cuesta 2 euros con 50 o sea cada postre esto les cuesta 2 euros con 50 hay que considerar que nos encontramos al frente del duomo y lógicamente las personas hacen la cola en medio de la calle en vez de colocarse en la acera no 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 tienen que hacerla aquí en medio de la calle lógicamente yo no quería pero me dieron el el carrito así que tengo que andar con él empezar con que se pueden comprar una cinta de éste que le cuesta un euro en comprar un salero y después se compran la sal aquí se hay bastantes cositas esto que no sé qué es pero les cuesta un euro igual el bollito les cuesta un euro corta huevo jajaja le cuesta un euro hay estas libretas a un euro y también están esas a un euro punta señores saca punta en un euro el adhesivo también cuesta un euro están los posibles que es dos por un euro y este que les cuesta un euro para que practiquen y le coloquen el nombre a todas las cosas en italiano y así no se les olvide se pueden comprar un corta uñas todos que creo que sirven para colocar velas adentro estos cepillitos éste también les cuesta un euro un mini rallador de queso una tarjeta que les cuesta un euro y a ver, ya tengo rato buscando no he conseguido nada bueno les cuento que me vine del centro hasta cerca de mi casa que encontré en un Aumai que son los chinos como última opción porque ya me estaba resignando que no iba a encontrar nada así que acá vamos a ver qué podemos encontrar estoy en el pasillo de la ferretería o sea ni un bombillo se pueden comprar el bombillo más barato que vi te cuesta 12 euros 70 o sea no puede ser pueden comprar un cenicero pero no se lo compren dejen de fumar no fumen eso hace daño papel de aluminio o la película transparente que les va a servir cuando tengan que embalar las maletas así no tienen que pagar 15 euros en el aeropuerto se pueden comprar este perfume para su carro se compran este y después se compran el carro botes plásticos el que encontré fue este 99 y es súper pequeño alcancía éstas de un euro hay de 70 centavos y éstas también de 70 centavos y después mira ahí de 80 después no le pueden colocar nada porque ya se gastaron el euro pero si se pueden comprar cosas de papelería como pega marcadores que les cuestan 90 centavos algunos cuadernos que les cuestan 60 centavos 90 centavos un bolígrafo les cuesta 80 centavos o dos los marcadores en 90 igual ni un vaso ni una taza pude encontrar o sea hay que ser un poco más realista me tienen que dar otro presupuesto un euro aquí no hacemos nada parte de los detergentes y no hay nada que cueste un euro nada siento que ni la pasta de dientes les cuesta un euro estos chinos aumai que se encuentran en milano son buena opción que tienen que comprar cualquier cosita como lo vimos anteriormente papelería o la parte de higiene personal también la van a encontrar aquí que es más barata que en el supermercado la ropa la verdad es que no les he hecho mucho caso pero no la veo tan cara dejar el vídeo hasta aquí porque en realidad en milano no se consigue nada se consigue muy poco con un euro y sigo buscando ver si consigo algo y no hay nada ni siquiera unas cajas de plástico unas bolsas de regalo miren vamos a ver cuánto cuesta las bolsas de regalo cuestan 70 centavos 90 centavos 80 centavos pero bueno como les comenté hay pocas cosas que cuestan un euro así que quizás el próximo vídeo que les haga sea aumentando el presupuesto para que también lo pueda hacer en otras ciudades a ver ayer estaba pensando y vi los vídeos que hice y la verdad me sentí un poco decepcionado porque no puede ser que yo aquí milano no encuentre nada o lo que yo me pueda esperar no sea menos que me pueda comer algo un pedacito de pan afuera en la calle con un euro no encontré nada ayer pero hoy vamos a ir a recorrer otra parte de milano porque tengo que encontrar algo de un euro les quiero mostrar algo así que vamos para allá ok vamos a ir a tomar el metro hacia el lanza que es donde está él el acuario a ver dónde tengo que tomar en lanza si pueden ver detrás de mí está el piccolo teatro vamos a ver cuánto cuesta la entrada al acuario lo bueno de milano es que es prácticamente como muy pequeño acá está lanza detrás de este edificio nos encontramos encontramos el castillo y a unos 10 minutos caminando está el duomo y el acuario queda prácticamente al lado del castillo porque la parte del castillo la tengo de atrás el parco se empione y aquí está el acuario que lógicamente por todo lo que está pasando se encuentra cerrado y más que todo mañana también te van a cerrar todo otra vez entonces vamos a ver los precios ya dice que cuesta cinco euros el billete intero y tres euros el billete ridotto pero nada este es el acuario que no sólo tiene la parte de adentro sino hay una parte externa también que es una de las cosas que yo puedo criticar de acá y es que la mayoría de los sitios no se encuentra nada afuera o sea debería estar el precio colocado ahí y no está y también la parte de el duomo cuando quieres entrar no hay nada especificado afuera ni el castillo tampoco o sea te mandan a una página pero o sea colócame el precio afuera no para yo tener una idea si vengo o no vengo y vamos a ver acá que podemos encontrar con un euro a ver si quieren comprar un jugo de naranja el más barato le cuesta cuatro euros que caro las papas fritas me imagino que son un potecito como el que tiene la chica allá les cuesta tres euros a ver a ver a ver vamos a ver qué más venden acá encontré esto que les cuesta un euro y es una paleta de helado porque arriba la granita la más pequeña le cuesta dos euros a ver siento el olor el perfume de churros así que vamos a buscarlos y vamos a ver cuánto cuesta a ver si podemos comprar un churro aunque sea con un euro los encontré ajá vamos a ver los churros cuestan a ver son churros argentinos rellenos con dulce de leche o sea están rellenos con dulce de leche les cuesta un euro cada uno y promoción de siete churros en cinco euros o sea se pueden comprar un churro relleno que la verdad no se ve nada mal mírenlo está ahí a ver el churro no está mal pero es uno solo y ahora vamos a ver aquí en KFC que se puede comprar que venden ellos que nos cueste un euro lo que encontramos fue la barquilla que cuesta 90 centavos y el vasito les cuesta un euro pero o sea no tiene syrup no tiene nada del resto hasta la mazorca que cuesta un euro diez ah mire tenemos aquella hamburguesa que cuesta un euro que es de pollo no está mal aquí hay otra heladería y el helado vamos a preguntar cuánto cuesta chau 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 el gelato cuánto cuesta? piccolo 3,30 grande 4,30 grande 5,30 grande 5,30 ok es el più piccolo 3,30 si ok gracias solo gusto o due? 2 ok gracias el helado más económico ahí costaba tres euros con 30 centavos pero parece costoso, muy costoso considerando que tenemos un euro y que ni siquiera se van a poder comprar un helado y aquí en este pasaje caemos en el Duomo, ya les enseño a ver, me recuerda la última vez que yo vine en el año 2013 para tu entrar al Duomo era gratis o sea, tú no tenías que pagar absolutamente nada y ahora para poder entrar tienes que pagar terrible a ver, el cine se encuentra cerrado lógico y afuera no me aparece nada si quieren estas pantallas gigantes que lógico están apagadas y no puedo ver el precio, el costo del boleto ahora me encuentro dentro de la Rinascente bueno, dentro de la Rinascente no estoy dentro de un ascensor pero estoy dentro de la Rinascente y es porque si ustedes quieren ir al baño aquí en Italia les van a cobrar un euro con cincuenta pero si ustedes vienen a la Rinascente esto es un secreto ustedes van a subir al último piso donde está la parte del bueno, la parte de abajo también un restaurante pero en la parte de arriba ustedes se pueden tomar un café o pueden comerse un dulce van a poder ir al baño totalmente gratis si no, van a tener que ir a otro sitio y pagar que no es la idea ah, la Rinascente es otro sitio que tienen que visitar cuando vengan y vamos a ver que podemos comprar acá un dulce les cuesta el más económico tres euros que no se ven nada mal se ven muy pero muy buenos tres euros y estos los venderán por kilo será más barato quizás no podemos comprar un solo palito de esos cuando vengan para acá se toman un café en la parte de afuera de la Rinascente que bueno de igual manera ustedes pueden venir para acá y se pueden tomar una foto y ver toda la parte de arriba del duomo que ustedes también pueden pagar y subir ustedes no pueden aquí tomarse un café no pueden hacer nada porque está cerrado como pueden ver pero si pueden venir y tomarse una foto está muy pero muy bonita la vista desde aquí y no les cobran nada eso es importante porque tienen un euro recuerden lo que les comenté el baño para chicas es aquí y el baño para chicos es más adelante para hombres y para mujeres entonces tenganlo en cuenta para que así no tengan que pagar para entrar al baño me vine para acá para la parte de la cafetería y pensé que iba a encontrar los precios un poco más costosos pero de igual manera aquí ni siquiera un café se pueden tomar porque el café les cuesta un euro cincuenta el café más económico vamos a mover esto un poquito para acá y ah miren las brioches les cuestan un euro cincuenta igual y el agua les cuesta un euro cincuenta acá lógicamente no vamos a encontrar absolutamente nada que cueste un euro ni siquiera el café que bueno vimos que costaba un euro cincuenta que no me pareció costoso la verdad no y más si te lo vas a tomar con una vista como la que vimos ahora viendo todo el duomo a ver a ver si logro ver desde acá el pedazo de pizza solo un pedazo de pizza les cuesta cinco euros que acá me parece costoso porque es solo un pedazo y en un restaurante tranquilamente una margarita la pueden pagar en seis euros si es una pizza grande así que no vale la pena hago siempre la comparación con otras ciudades y también con otros países y es que el año pasado estuve en Barcelona y me recuerdo que allá tú podías con un euro al menos comprarte un dulce comprarte algo aquí no estamos encontrando nada y no solo eso en otras ciudades de Italia les doy el ejemplo en Venecia me recuerdo que encontré souvenirs llaveros estas casitas o las máscaras que se pegan en la nevera encontraba bastantes cosas igual cuando fui a Francia recuerdo que en París se encontraban los llaveros estos de las torres Eiffel que costaban 25 centavos aquí no y seguimos en la búsqueda esto es normal verlo ahora colas para comprar lógicamente porque no pueden quedarse adentro vamos a averiguar cuánto cuesta acá el helado bueno el helado costaba 2 euros con 70 centavos hay para las personas que no compran el boleto del ticket estas personas que se encuentran acá atrás o estos que vienen pasando aquí ellos son los controlores son las personas que controlan cuando tú te bajas del autobús a ver si tú efectivamente compraste el ticket y no solo eso si lo compraste si tú lo timbraste y si tú no lo timbras te van a hacer pagar casi 30 euros va a depender la multa si la pagas al momento 30 euros y si la pagas después puedes pagar hasta 80 euros así que compren su ticket les tengo que ser sincero que triunfamos y fue un total éxito este video en cuanto a que fracasamos no encontramos nada y encontrar algo si queremos hacer referencia a una botella de agua o un helado de McDonald's no creo que puedan hacer más que eso aquí en Milano con un euro bueno amigos ya llegamos acá a la casa y tenía una pregunta ustedes en su ciudad ¿qué pueden comprar con un euro? ¿pueden comprar algo? ¿de verdad? sería interesante que ustedes se dieran cuenta y que vieran a su alrededor en su ciudad si ustedes de verdad pueden comprar algo con un euro y si es así déjenmelo en la cajita de los comentarios porque de verdad me gustaría saberlo así cuando yo vaya a esa ciudad podré ver si es verdad y veo que me puedo comprar ya cuando se estabilice todo voy a comenzar a salir un poco más y hacerles videos afuera para que ustedes puedan ver la ciudad y no solo Milano sino otras ciudades para que también puedan conocerla para que así tengan una idea o se hagan referencia de los precios de los costos de todo lo que ustedes puedan encontrar si tienen alguna duda o si necesitan saber alguna información recuerden que me pueden escribir a mis redes sociales que se las dejo por acá y saben que yo respondo apenas pueda yo respondo y nada cuídense y nos vemos en un próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!